Bueno, hoy nos hemos desplazado a la oficina de Gesto Sur, que es una gestoría que además lleva administraciones de fincas. Hemos ido al despacho de esta oficina donde su directora Maite nos va a explicar un poquito las cosas. Y eso está en el Mercadillo de los Lunes, ahí lo tenéis. Pues hasta ahí hemos llegado y os ponemos a continuación lo que hemos hablado. Bueno, pues hoy nos hemos venido por la mañana tempranito aquí con el amigo Antonio Romero, el niño de la remolasa, que hemos venido a hacer una entrevista a Maite, que es la administradora de la barriera de la Asunción. Lleva muchos bloques de allí. Lleva 23 o 24 bloques de ahora. Hombre, el que se esté pensando, porque hemos venido a que hacerle la entrevista a Maite y ella no sabe nada. Hombre, claro, no. Que yo le digo a Antonio, Antonio, estas cosas hay que pedirlas, hombre, no las puede coger ahí. ¿Y qué me dijiste, Antonio? Que me dijiste. Ah, nosotros vamos allí, ya sea. Ah, sí, imprevisto. Imprevisto. Y bueno, a ver... Ella no sabía nada, ni la... Ni sabía, ni sabía, ni sabe. Ni sabe. A ver ahora qué es lo que nos dice, porque puede ser, puede ser que a lo mejor nos quiera o... depende como le coja porque ya bastantes problemas tiene con lo que tiene ya con todo lo que lleva entiendo con todo lo que lleva mira y a la cámara va a salir guapo y esperemos esperemos que esta mujer diga que sí porque el problema tiene por un tubo de la ascensión había muchos problemas que tú lo sabes ahí las cosas no están hecho bien hecha ahí han tirado uno por un lado el otro tirado por otro lado y ahí se ha perdido mucho dinero y ese es el problema que hay ahí y ahora tenemos otra 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 comunidad de los vecinos a otro presidente otra junta de la asociación de vecinos que yo lo veo que son muy buena gente tan más preparados que los otros los que había antes de los que había antes no era no eran muy buenos y yo he peleado mucho y no más en el sur de puto que hace bueno vamos a ver lo que dice maite venga venga vámonos ya estamos ya está funcionando entonces el primero que hay que hacer cuando empiezan estas cosas es yo no sé para qué sirve esto es verdad pero como lo hace el gran mayomi y como es el que hace las las cosas esta vez el jordievole así como hacen esto yo lo hago también con eso se mejora estas cosas el sonido bueno pues estamos aquí hoy con maite que es la gerente o de la empresa de gestosur gestosur que se dedica una administración de fincas y elaborar fiscalmente que tienen que llevamos pequeñas empresas y administración de fincas entonces yo conocía a maite casualmente porque un día viene con antonio romero el niño remolasa y vinimos aquí a hablar unas cosas con maite y entonces me di cuenta de que hay mucha gente que no son de la asunción y sabe mucho de las cosas de la barriada y de la subvención pues cuéntanos maite cómo llegaste tú a la asunción a la asunción llegué yo por antonio que fue la primera comunidad que yo cogí que fue en el antes del confinamiento fue en el dos mil diecinueve fue la primera comunidad que es la que más quiero porque es la primera que antonio en la que ha hablado un montón de bien de mí perdona si baja un poquito más el volumen de los que están ahí está hablando por teléfono bueno seguimos la había preguntado ya maite que cómo llegó a la función y vamos yo llegué a través de antonio que tenían necesidad de que le llevara la documentación y todo aquello porque ellos ya estaban cansados que lo llevan entre ellos y a raíz de ahí cuando antonio me conoció y estuvo hablando muy bien de mí de allí en la función y he estado y he estado cogiendo poquito a poco comunidades a través de antonio que es el que y siempre será mi antonio bueno y cuántas comunidades lleva tu aproximadamente aproximadamente allí puedo llevar yo unas 24 o todavía te queda un montón hay 113 y bueno en verdad yo sé que yo sé por qué he hablado antes con ella y sé qué que sabe mucho de los problemas de las obras y de las subvenciones a más me quedé sorprendido bastante hace bastante yo otro mundo se piensa que cuando aquello se inició en la subvención yo ya estaba adentro yo no estaba adentro cuando se inició la subvención yo entré después una vez que ya estaba todo aprobado entonces yo lo que yo ayudando yo me encontraba con los mismas trabas que se había encontrado todos vosotros yo he pedido documentación he pedido de todo y jamás ha llegado a mis manos yo único que hacía era pagar esto y cada vez que yo hace una reunión de vecinos yo me ponía las manos en la cabeza a que yo tengo comunidades que tienen los bajantes todavía rotos tengo comunidades y había un mucho desperfecto otras verdades que pasé tantas comunidades otras verdades que están bien pero por el tema de papeleo y ahora había otro problema que ahora estoy cerrando el segundo 50 por ciento de otras comunidades que al final soy yo la que tengo que tramitar los expedientes y si encontraba ayudándome desde moviza porque que me está ayudando guanose naranja que a través de él me está diciendo los pasos que yo tengo que seguir para yo poder seguir uno de los problemas grandes que hubo allí era que como muchas empresas se metieron ahí para trabajar porque pasa que cobraban el 50 por ciento no termina porque allí el problema que hubo realmente es en la mala gestión de documentación al no llegar ya no tramitar qué pasa pues yo estuve allí me habló el de jem uv y se me habló dice mira por lo que vamos a hacer pedir un préstamo puente como lo de digo yo yo no veo nada yo aquí no sé cómo va esto yo sé que hay que primero te pagan el 50 después te llegan otros 50 y sé que hay muchas empresas que están muy muy mal económicamente es para adelantarle la esto es un préstamo puente que la comunidad no tiene que pagar tú me ayudaría hacer esa reunión pues yo como tonta hice la reunión no estuve yo contigo no estuve de esa reunión eran de mi comunidad de las comunidades y claro yo como tonta yo creía que ellos yo fui allí hablando de que era un préstamo que no tenían que pagar sino para que adelantaran y terminaron todo aquello que pasa también tuvo al técnico que lo tuve al lado y tuvo al otro y la única que hablará yo que yo no tenía ni idea el tema de porque allí el que tiene que velar realmente son los técnicos que es el que tiene que cerrar las obras a mí yo ahí lo pasé bastante mal porque yo ahí me hicieron llorar porque al final todas las culpas yo era para mí me hicieron y ya a partir de ahí yo dije que yo a mí lo que yo puedo ayudar en papeleo en lo que yo pueda ayudar en cualquier cosa y lo que yo quiero realmente digo si yo tengo ganas que termine los aquellos digo los vecinos tienen que estar claro es que una de las cosas que me llamó la atención la otra vez que estuve yo aquí con antonio fue a veces cuando se habla con la gente argumentó palabras clave clave cuando tú me dijiste o dijiste ahí que que había perdido de dormir había perdido el sueño y me llevaba muchas noches sin dormir por el tema de la subvención entre que no llega el pape león que te digo digo son gente que están aprovechados de ellos porque son mayores y porque somos a mí me pasa ya a ti te dice firme aquí y no firmamos sin leer porque tú confías en la persona que te lo está haciendo y a mí me ha llevado muchas noches sin dormir es que hay una comunidad precisamente que se le está mojando literalmente mojando y me dice qué hacemos digo no puedo mandar otra empresa porque aquello lo tiene que terminar y que no terminamos la documentación y que no terminamos la documentación que he hecho y realmente porque yo hago por mi trabajo yo he pedido subvenciones tanto de autónomos como y yo sé que hay que justificando todo literalmente y paso por paso hay que justificando y si tú no lo pones en forma y tiempo tú tienes que devolver ese dinero tú sabes maite que estábamos la preocupación más grande que tenía casi toda la barriada era que el plazo terminaba el 31 de diciembre de diciembre del 2023 y que por obra del espíritu santo y de eso se han ampliado y ahora han ampliado algunas más hasta febrero que me quedo un poquito más de tranquilo me coge con todos los impuestos y me coge con todo él tú lleva algún bloque de los 22 22 creo que han sido los que le han dado la prórroga hasta junio lleva tú alguno de ellos si uno no es buen consejo 1 el fomento del hogar 11 15 fomento es la paquera la paquera y piedad 4 o 22 esos son la han ampliado más más tarde porque no están terminados porque todavía falta mucho por terminar yo me imagino y de las que yo llevo todavía no han entregado el 50 por ciento nada más que el primero si el primero sí pero el segundo son tres o cuatro los que la han llegado tú te has sentido alguna vez promotora de las obras pues y digo ya allí estoy aprendiendo yo lo que es lo que es la cubierta lo que no es la cubierta lo que el bajante digo estoy aprendiendo aquí de todo digo porque yo de arbañilería no tenía ni idea de sentido y todo el mundo maite que no sé qué digo pero qué hago yo aquí si yo no no tenía que estar preguntando a la verdad yo no estoy haciendo una experta que soy yo la arquitecta a mí me pasa igual también yo no sabía ni lo que era un promotor de obra cuando me enteré hace ni un año en mayo por ahí una abría hace un año que yo me enteré que yo era el promotor de mi bloque y digo un promotor que lo que estuve mirando ahí en esto me estuve enterando y resulta que un promotor es el dueño es el dueño paga es el que le tienen que poner una alfombra a los arbañiles y no ha sido así no porque el promotor es realmente es el que contrata el servicio que esa otra diferencia que si quiero comunicar que cada comunidad tiene su subvención y cada comunidad tiene que justificar su subvención pasa que ahí las mezclado todo un poquito y bueno tú conocerás un montón de gente no de que esté vinculada con si va con la subvención como puede significar uno conoce por ejemplo al antiguo presidente de la asociación de vecinos y de alfonso sí sí que yo hasta ahora no me enteré que se llamaba y de alfonso yo siempre lo he llamado alfonso sí me enteré a raíz de esto que era y de alfonso yo lo conocí a raíz de de cuando yo cogí la primera comunidad alfonso y me dice pues mira pues yo y yo la verdad que yo soy la la promotora de buen suceso seis porque fue la primera que cogí y iba yo con antonio siempre a firmar a raíz de lo que lo conocí le ayuda algunas veces para que los vecinos firmarán para que pero que sólo lo conozco de y bueno has tenido tú sabes que ha habido una elección para la de la junta directiva de la asociación de vecinos conoce a alguien de la nueva junta directiva posible de verdad no no físicamente no he hablado con ella habla con verónica no que es la nueva presidenta con ella si habla y ya me si necesito algo me ha dicho que ni ningún problema que yo contacte con ella pero físicamente no conozco bueno tampoco vamos aquí a discepcionar mucho el tema de la subvención porque la gente que sigue el canal lo sabe más o menos casi todas las cosas hoy en concreto están haciendo reuniones ahora con font clima no sé si tú conoces si ya estaba aquí el presidente de guadalupe 4 y me ha dicho igual me dice ahora tengo una reunión para lo del tema del fontanero no sé qué cuando vaya y explícamelo después a mí de lo que hablaba bueno que son clima sí es alejandro el alejandro si lo conoces tú alejandro sí pero por otras comunidades lo conozco yo o eso tiene una reunión que le van a explicar a este hombre le deben dinero por lo visto en fin la cosa está muy complicada y porque vino varios varias cartas de cómo que le debían sino porque él ha denunciado a través de una empresa de recobro en fin es un lío es que esto es para escribir una enciclopedia y porque a mí cada vez que esto los presidentes lo mandaba digo esto no te preocupes que esto no pasa nada esto hay que esperar a que llegue el otro 50 por ciento si a donde no hay no hay que nadie se está negando a no pagarle claro esa es la cosa sino que cuando llegue el dinero entonces se le pagará que con uno cuando con una subvención cualquier empresa sabe las consecuencias que el primer 50 por ciento y luego el otro y si no tiene dinero entremedia por ahí pero que son lo que te claro bueno vamos a dejar ya las obras porque pero poquito a poco ya por lo menos va cogiendo un carril ahí no si digo en las saldas nuestras o de a las obras hemos hablado de otras cosillas que a lo mejor me gusten a ti por ejemplo tú irás me imagino a muchas reuniones de vecinos de los bloques en concreto donde hacéis la reunión normalmente la hago yo en el portal en la puerta igual que la hacíamos nosotros ante nosotros nos vamos ahora a la ermita yo lo invito a café a los vecinos míos y porque es que los bloques nuestros son los más hartos pero son los más chicos nosotros no tenemos allí sitio para nada nos poníamos allí antes digo esto hay que cambiarlo y ahora vamos a la ermita que tiene allí un salón sitio y allí se hace la verdad que se hace muy bien la verdad que es una buena opción lo que precisamente tengo dos reuniones bueno algunas veces para que yo el café bueno con victoria entonces pues ya unas cositas y más genéricas sobre la administración de la finca finca parece que tenemos nosotros de los pisos de la asunción normalmente bueno no se ha convertido no tiene alguna anécdota de las reuniones de vecinos que sea como la serie esa de la que se vecina desde ahí un montón así que veas y bueno que no tenga lo que significa a nadie que ahora me ha cogido fuera huevo pero de todas las reuniones es igual que lo que se avecina ser que está peleado con el otro es que no está peleado con aquel el que yo quiero esto que para esto lo pago yo que sí lo típico de las convivencias pero vamos que son buenamente son la mayoría son entumir de sencilla y al final hasta llegar a un acuerdo siempre se llega al acuerdo si en la que se avecina ha llegado a un acuerdo pero bueno así de por media normalmente los pisos de la asunción quitando los de los puentes que tienen una vivienda menos que son cinco de son cinco vecinos el resto son de seis menos menos mayor dolor pero mayor dolor menos los bloques de los patios que somos un cuanto pagan de medio de media de cuota de comunidad los vecinos de por cada bloque paga no lo que paga cada vecino sí pues está entre 15 y 20 euros eso es poquillo yo le estoy diciendo porque ha subido la luz ha subido y ahora cuando porque se ha arreglado la subvención lo típico ahora hay que mantener la antena hay que seguir manteniendo el edificio como mínimo mínimo deberían de pagar 25 euros mensualmente a tener su seguro porque la mayoría no tenía seguro no tienen seguro la mayoría cuando yo entrado ya lo obligado a hacer un seguro del bloque o el seguro individual el seguro del bloque es obligatorio hacer el seguro de responsabilidad civil como mínimo claro y ya como está rehabilitado pues le estamos haciendo el seguro el multiseguro de los bajantes y todo eso ya poquito a poquito se van o sea que es insuficiente las cantidades que se están pagando de cuotas ahora mismo alcanza yo para mí para que vaya bien bien porque siempre está el vecino que no paga y el que está con 25 euros al mes va bien para tener tu seguro para tener a tu si quieres a tu muchacha o muchacho de limpieza pues si queréis tener administrador no queréis tener administrador y para el buen funcionamiento para la luz con 25 euros tenéis va bien mi bloque pagamos 40 euros pues ya pagar y no tenemos administradoras lo que sí tenemos tiene que tener superávit pero espérate es que nosotros pagamos el seguro obligatorio de la comunidad y de la cuota pagamos el seguro individual de cada también eso es una pasta eso es una pasta está bien y tenemos muchas por fin ya y eso porque lo que normalmente entra el seguro de multirriesgo está los 25 euros y la chavala de limpieza que va una vez a la semana nosotros lo que pasa que tenemos hemos tenido un montón de atascos y tenía muchos problemas porque alguno del bloque no tenía seguro ahora incluso lo menos teniendo seguro viene el seguro y dice no eso de arriba llamar de arriba ahora llamar del seguro de arriba y el de arriba dice que es de abajo y entonces tenemos una misma compañía y tenemos todo la misma compañía normalmente si coge la misma compañía siempre va a hacer porque cuando hacéis el seguro no te creas que hace mucho descuento no te creas que me peleo todos los años y hoy en día y hoy en día cuesta trabajo que el seguro los seguros están ahí y ahí y un bloque también que tiene y a mí lo que pasa que hasta ahora que no se habéis rehabilitado no han hecho los seguros porque tampoco los seguros querían hacer efectivamente y yo decía por lo menos responsabilidad así de que vaya alguien y se caiga y que nos cueste el dinero claro sí y por lo menos ha concienciado alguna gente entonces los gastos más significativos de una comunidad de vecinos lo más importante en cuanto a importe de cosas el seguro el seguro es el más importante los gastos que tiene una comunidad porque hoy desde que vino el confinamiento si sabéis tenéis que tener un certificado digital lo que es la comunidad es obligatorio entre lo del seguro el certificado digital lo de la ley de protección de datos tengáis o no tenéis administrador tenéis obligación de tener la ley de protección de datos lo de la luz porque vosotros no tenéis agua la luz y ya esos son los cuatro puntos más más importantes ya después ya si queréis administrador si queréis limpieza limpiadora también la pagamos de la comunidad o sea que tenemos que pagar muchas cosas ya nada más que me ha dicho el seguro también de cada de esos bueno pues yo ya no me queda casi muchas cosas más si hubiera por ejemplo alguna comunidad de propietarios de la asunción que se esté pensando en la posibilidad de contratar los servicios de una administradora o explícale tú porque se tenían que apuntar contigo para el beneficio que tenéis de contratar una administradora de que todas las gestiones porque un administrador lo que hace es gestionar y administrar lo que es la comunidad y para la buena y para velar para la buena convivencia de los de los vecinos que se ahorrar pues ahorrar un montón de papeleo porque hay que ir al banco después los recibos directamente también lo imito yo para que entre directamente los pago en mi forma de trabajar mi forma de trabajar yo siempre estoy en contacto con el presidente que el presidente me dice mira que el telefonillo no funciona simplemente yo llamo digo mira que va ahí él y una vez que ya está finalizado está bien todo ok pues yo le hago el pago y después para el tema de la morosidad que hay muchos que tienen morosidad dentro de mi honorario entra el reclamar la morosidad en el jugo y voy persiguiendo de que hay que pagar que si no se paga porque esto no va bien y si hay algún problema de un vecino con otro esa es la función de un administrador una ministra porque muchas veces si pensáis que un administrador es la secretaria o él es para administrar bien bueno pues yo y el que quiera venir conmigo para encantado aquí están las mis puertas abiertas tanto como el que quieras salir como el que quieran también importa siempre están abiertas donde está bueno yo voy a poner luego en voy a poner el anagrama vuestro y vuestra dirección y eso para que pinchen y si están interesados pues te van a llamar casi seguro pues ellos tienen al lado donde está el mercadillo de los lunes justamente al lado en la calle josé manuel garcía caparro número 11 bien pues yo no sé si hay alguna cosa que te hubiera gustado que te preguntara y no te he preguntado me ha cogido así sin imprevistos entonces está todo si me quieres alguna pregunta más a ti la cuota hay que subirlo este año bueno vamos que si no después tengo que cortar esto en el ordenador y pues me voy a este vídeo de mucho gusto y muchas gracias por habernos aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis cualquier consulta cualquier cosa pues no dudéis en llamarme